Según unos alcaldes que nos habíamos reunido el viernes, que iban a dar un cumplimiento de sanamiento a un patio, pero debido al cumplimiento no se pudo abrir hoy ni se va a abrir mañana. Mientras tanto, no podemos dejar que pase ningún camión. El del hospital central es el único que está autorizado por las comunidades. Mientras tanto, no cumplan los señores alcaldes. Todos los alcaldes, todas las nueve alcaldías que votan aquí, cumplan con el sanamiento de la primera terraza, no se va a pasar ningún camión. Necesitamos maquinaria, cisternas, camiones, y si abrimos el jueves o el viernes, va a ser día por medio. Un día se bota la basura, al otro día nadie viene a votar porque no se va a dejar de entrar. ¿Para qué? Para que el otro día estén cumpliendo los camiones que están botando aquí la tierra y eso, trabajando en el sanamiento del otro patio. Ese fue un acuerdo que llegamos aquí con un comisionado que hay de la gobernación y los vecinos que estamos aquí, los señores bomberos, ejército, que son los que están por aquí presentes.